José Abelardo Quiñones sembró el terror en el ejército ecuatoriano con solo 27 años. Quiñones, chiclayano de nacimiento, desconocía el heroico destino que lo aguardaba a bordo de su North América. Bautizado como Pantera, en 1941, cuatro pilotos peruanos surcaron quebrada seca, frontera con Ecuador. Sorpresivamente, los cañones antiaéreos oscurecieron el horizonte aliado y alcanzaron a los valientes cóndores peruanos. Quiñones en lugar de eyectar, armado únicamente con su valor y a bordo de su fiel compañera Pantera en llamas. Se enfiló cual Fénix contra las líneas enemigas y acabó por completo con los nidos adversarios en tierra, pero también con su vida. Hoy es recordado como el kamikaze peruano, un héroe nacional. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte. Saludos.